La historia de Ward Weaver 3, el padre de Oregon que asesinó brutalmente a las amigas de su hija que inspiró la película Megan is Missing. En agosto de 2002, Francis Weaver, hijo de Ward Weaver 3, se puso en contacto con la policía de Oregon City para denunciar que su padre había violado a su novia de 19 años. La novia de Francis Weaver había escapado de la casa de su padre prácticamente desnuda, había hecho señas a un automovilista que pasaba y la habían llevado a un lugar seguro. Pero había una cosa más que Francis Weaver quería contar, su padre también confesó haber asesinado a dos niñas desaparecidas. Vivía en la misma calle que las niñas desaparecidas. Ward Weaver 3 nació el 6 de abril de 1963 en el norte de California. Fue criado en una generación anterior en la que la familia Weaver fue violenta. Su padre, Ward Weaver Jr., prácticamente lo abandonó a los cuatro años y la madre de Weaver se volvió a casar con un bebedor empedernido que solía golpear a Weaver con su cinturón. Weaver a su vez descargaba sus frustraciones con sus hermanos menores, golpeando frecuentemente a su hermanastro menor e infligiendo crueldad a su hermana menor, quien no podía recordar un momento en que su hermano no la lastimara, según Oregon Life. En abril de 1981 un pariente acusó a Weaver de violación, pero él acababa de alistarse en la marina, por lo que la policía no presentó cargos. En mayo de 1982, Weaver fue dado de baja sin honores y trajo a su novia filipina a casa, con quien se casó en agosto de 1984. La pareja tendría cuatro hijos y el patrón de control y violencia de Weaver continuaría durante toda su relación. La pareja se mudó a Bakersfield, California, con Weaver esperando reencontrarse con su padre, quien estaba siendo juzgado por asesinato. Según Oregon Life en 1981, Weaver Jr., un camionero, detuvo el auto averiado de una pareja, golpeó al joven de 18 años hasta matarlo con un tubo de plomo y secuestró a su novia de 23 años. Weaver Jr. La violó repetidamente durante el camino de regreso a su casa en California. Más inquietante aún es que tiempo después, Weaver Jr., estranguló a la mujer cuando ella le mordió el dedo y luego hizo que su hijo de 10 años le ayudara a cavar un hoyo con el pretexto de que había una tubería de alcantarilla rota. Weaver Jr., cubrió el cuerpo de la mujer con hormigón y construyó una plataforma de madera sobre el espacio. Al recibir la sentencia de muerte por sus crímenes, Weaver Jr., inició una reacción en cadena de asesinatos. Y su método para deshacerse de los cadáveres tendría una relación escalofriante con los crímenes de su hijo. En agosto de 1997, Ward Weaver III, dos veces divorciado, alquiló una casa en 2507 South Weaver Creek Road en Oregon City. La hija de 12 años de Weaver, Mayory, pasaba el rato con dos amigas de la escuela, Ashley Pant, de 12 años, y Miranda Gadís, de 13 años. Las tres amigas de la escuela eran miembros de la misma clase de baile de la escuela, y la hija de Weaver se quedaba a dormir regularmente con Pant, Gadís y otros amigos en la casa de los Weaver. Las chicas del vecindario pasaban frente a la casa de Weaver en dirección a la parada del autobús escolar y a veces, Weaver incluso llevaba a Pant a la escuela cuando llegaba tarde o perdía el autobús. A finales de 2001, Pant acusó a Weaver de intentar violarla en su casa. Y aunque el incidente fue denunciado ante la policía, no se presentaron cargos. Su docente da fe de ello y lamenta no se haya seguido con el caso. Ese verano, Pant había vivido en la casa de los Weaver para escapar de su propia vida caótica en el hogar. Trágicamente, Pant y Gadís habían sufrido agresiones sexuales en sus hogares, Pant por parte de su padre, Gadís por parte del novio de su madre. El 9 de enero de 2002, Pant desapareció en el aire mientras caminaba hacia la parada de autobús. Los equipos de prensa invadieron la calle a medida que pasaban la semana sin que ella regresara, y el FBI entró en el caso. La unidad de perfilación criminal concluyó debió ser un solo hombre quien actuó, quien recientemente tuvo un cambio en sus actividades, vendió su auto y estaría muy interesado en el caso. Mientras tanto, los investigadores descubrieron los antecedentes penales del hombre que vivía en la parte superior de la calle, incluida la violencia contra sus dos exesposas. El 23 de enero, un equipo de prensa entrevistó a las chicas que esperaban en la parada de autobús, incluida Miranda Gadís. Miranda que ya estaba al tanto de los antecedentes de Weber, aconsejó a una amiga no pasar la noche con él, algo que Weber no perdonaría. Luego, el 8 de marzo de 2002, la propia Gadís desapareció. Los medios de comunicación se centraron intensamente en Ward Weaver 3 cuando su sospechosa presencia se hizo evidente en las emisiones televisivas de noticias. La policía registró su casa sin ningún resultado, las cámaras de noticias mostraron perros rastreadores del FBI alrededor de su propiedad y la presencia de un jacuzzi listo para ser instalado. Weaver restó importancia a todo esto y luego, el 3 de julio de 2002, aceptó una entrevista para el noticiero de televisión Katu dentro de su casa. Weaver admitió extrañamente ser el sospechoso número uno del FBI y le mostró al periodista su casa, hablando de las fiestas de pijamas de las niñas, con una revista People sobre las desapariciones de las niñas a la vista sobre el microondas. Luego Weaver condujo al periodista afuera, caminando sobre una nueva losa de hormigón que recientemente se había colocado en el patio trasero. Weaver dijo que estaba instalando un nuevo jacuzzi. La última vez que lo comprobé, eso no era ilegal, dijo. En agosto, las sospechas sobre Weaver se intensificaron cuando le dijo a un equipo de noticias que planeaba mudarse de Oregon y las cámaras lo captaron entrando a su casa con la novia de su hijo. Luego, el 13 de agosto, Weaver fue arrestado por violar a la joven y Francis Weaver le dijo a la policía que su padre había confesado el asesinato de las niñas desaparecidas. Cuando Weaver estaba en la cárcel, su casero colocó avisos de desalojo en la casa y, en el cobertizo del patio trasero, notó muchas moscas cerca de una pila de cajas de cartón. El 14 de agosto, las cámaras de televisión captaron a la madrastra de Pant colocando un cartel en la losa de hormigón del patio de Weaver que decía, desentierrenme. Dirigiéndose a un periodista, le dijo, notaste el olor al caminar por el sendero. Yo sí, eso es todo lo que tengo para decir. El FBI obtuvo una orden de allanamiento el 23 de agosto y cerró la propiedad. Se instalaron carpas en el área del cobertizo y la losa de concreto, mientras los residentes y los equipos de noticias observaban. Al día siguiente cuando una camioneta de médicos forenses entró en la propiedad. Los peores temores de la familia se confirmaron cuando el FBI descubrió el cuerpo de Ashley Pant en una caja de cartón en el cobertizo de Weaver y el cuerpo de Miranda Gadís fue descubierto en un barril de petróleo debajo de la losa de hormigón. Al igual que el padre de Weaver había engañado a otro hijo en 1981, Francis Weaver ayudó a cavar el hoyo para su padre, pensando que era para el jacuzzi. Los crímenes generacionales de Weaver habían dado un giro completo. Debemos recordar que el trastorno antisocial tiene un componente genético, eso explica la tendencia a la violencia de ambos padre e hijo, ambientales y tanto hijo como nieto fueron expuestos a violencia, pero debe recordarse hay un componente conductual del individuo. Por eso muchos sujetos con similar genética y crianza no eligen la violencia o repetir patrones violentos. Siempre excepto se pierda el contacto con la realidad, hay un factor individual que elige. Y por ello, ante maltratos y abusos, es mejor actuar lo más pronto posible. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.